3, 4 Quiso ganarle a la muerte Quiso ganar la carrera Tres años sin verla Y no la alcanzó Con una cruz de madera Colgo los zapatos blancos Que el día de la boda Él prometió Alzo los ojos al cielo Y le gritaba te quiero Soy el extranjero Que al fin regresó Te traigo mucho dinero Dice la gente del pueblo Que tanto en quererlo Ella se murió Debajo de su reclado Perdió su vestido blanco Y ahogado en el llanto Su voz escuchó Si cuando pedí tu mano Llegamos casi desnudos Hacia el altar de la iglesia Y yo arrastrando mi orgullo Recuerdo que por ser pobres No pudimos tener fiesta Nunca veas vestido blanco Y yo te lo prometí Aunque tarde Ahí te lo dejo Ojalá que en otra vida El mundo sea Sea más padre Porque yo sin tu cariño No me moriré de viejo Salieron de salicidio Procederse de Tijuana Traguían la quieta del carrio Refletes de hierba mal Eran Emilio Varena Y familia Lo que conozco Y familia Lo que conozco Orgullo maldito ¿Por qué no te llevas? Decíble que vuelva Por mi todo Y a ver si te envíe tu culpa No tengas vergüenza Decir cuánto sufres Desde que te fue A veces quisiera Que vuelva a hablar Yo sé que ya es buena Y puede regresar Pero por orgullo Yo nunca he robado Yo te habéis hablado No quiero quedar Esta vez No voy a aguantarme Por amor Tengo que la buscar Si me ven en su puerta Tocando Voy por ella Y le voy A robar Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo kept Todo kept Para mi Eres La constantidad La dueña Es mi vida Porque en la sección de mí. Antes de tu llegada, mi vida te dichara, era sufrir y sufrí. Como amuleto, rendido al pecho, te llevo tirada, el corazón. Mi queridita, que está volar, daré por siempre, tu profesión. Eres mi buena suerte, que te da esta vida, me iré seguro, que el mundo es ingrato, si tienes plata, te entiendo en la mano, si nada tienes, ni quien te haga caso. Mi hija ya está muy cansada, con los marichitos, de tanto llorar. la luz que me guiaba, se perdió en la nada, la muerte muy pronto, tendrá que llegar. en la cantina, en la cantina, en dos dioros, dos plebes, se emborrachaban, con dólares en la bolsa, y sus pistonas bajadas, y sus troconas de daño, que afuera, tenían parqueadas. Uno era de Sinaloa, el otro era de Durango. martín, a los árboles se inspiraban, y andaban en malos pasos, solo el gallito, que no asustaron, la muerte ni los balazos. Amigos nuestros, un millón de gracias por habernos permitido Tener la oportunidad de trabajar en vivo esta noche para todos Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que a nosotros que no nos olvide Ojalá que nuestro disco de paisano a paisano Y todas las canciones que estamos cantando esta noche Hayan sido de su completo agrado Y que el disco les haya gustado Que se lo recomienden a sus amigos, son nuestros deseos Gracias por ese apoyo tan hermoso que le brindan a los últimos, a sus amigos, los Tigres del Norte Buenas noches a todos, que Dios los bendiga, gracias Gracias A nombre de Guadalupe Olivo A nombre de mi primer mano de la batería, Oscar Lara A nombre de mi hermano, Hernán Hernández A nombre de mi otro hermano, Eduardo Hernández A nombre de mi hermano menor, Luis Hernández Gracias Gracias Y que les hable límite a sus amigos, Jorge Hernández Un millón de gracias Y hoy una amiga, gracias Porque los besos que yo te daba Sé que te quemaron el alma Y las tarifas que yo te hacía Nunca podrás olvidar Un millón de gracias 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 Gracias.